¿Qué tengo que hacer? Tengo que subir ¿Dónde está el maestro? ¿What? ¡Me encanta! Ahí está Vamos a ver las que hace ¡Ah! Gracias por subirme esto Se aprovechó de cómo lo empujaban A ver, ¿se puede empujar esto o no? Ah, sí, sí, sí ¡Hay que apretar R2 y empujar! ¡No! ¡Sube! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Venga, dale, dale! ¡Que suba el otro! ¡No! ¡Oh, me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Se te trabó! ¡Vamos, vamos! ¡No! Che, en serio, se ve demasiado mejor No sé qué le cambiaron, además los FPS se ve mejor A ver, sube, sube, sube ¡Sube, maldito lobo asqueroso! ¡Empujenla grande! ¡Ahora, un momento, un momento, un momento! Empuja, 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 empuja Vamos saliendo, chicos, porque el maestro ya perdió ¡Chupa un huevo! Vale Ya perdió, maestro, ya perdió Vale, bravo, buena, 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 buena ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por cuál será? Por esta ¡Para, ansioso, para! ¡Ansioso, para! ¡Me cago en Dios! ¿Es el único camino ese? No, no voy a pasar esta ¡Ah, este maestro que no sabe agarrarse! No voy a pasar ¡Me cago en Dios! No voy a pasar ¡Mierda! Es jodido, ¿eh? Parece fácil, pero no lo es, ¿eh? No voy a pasar ¡Me cago en la hostia! ¡Qué lástima, tío! Oye, me... ¿Todo entonces? Mola porque... Está guay, porque es diferente, tío Mola, mola Yo estoy, ¿y vosotros? Sí, sí Yo estoy Perfecto Vamos, Sara, dale caña Sara, confiamos en ti A la mierda, a la verga A ver, que soy una señorita con tutú, por favor Un poco de respeto Con pelo, además Con pelo porque no me depilo Pues soy una mujer fuerte e independiente ¡Pero! Ya, desgraciados Me la ha comido, pero vamos bien, ¿eh? Eso dijo tu madre por la noche Vale, muy bien Imbéciles que sois todos, coño Ah, cierto que ahora hay un martillo Cierto, cierto Loco, antes llega entre los primeros tres Acá Ahora es cuando me dicen Eh, juega del revés, ¿sabes? Ahora Vamos, 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 vamos 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 Te han dado con las bolas en la boca ¿Seamos todos? El impostor es Leandro Porque te hace salir cuando estás jugando No soy yo solo, loco Ellos dos también se cayeron Trabe, la caza del huevo ¡Oh, y basta! Hoy es uno de esos días en el que mapa que repiten es este Projo azul Projo azul, por favor Projo azul Por favor Marco rezando ahí a los dioses Pero no seas supersticioso Que sí, que sí Que el amarillo Pocas veces lo he visto ganar yo Azul Bien, vamos Vamos, equipo Vamos, equipo Dale Este huevo es mío Suéltame, puto Ay, odio que no me agarre nada, boludo ¿Por qué? Perfecto ¡Pero carnal! Vale, perfecto Protégete ahí Protégete el fuerte Pógete el huevo Voy a robar, voy a robar Vale, vale Me he robado, me he robado un huevo No, no Me lo he robado Sí, sí, me lo he robado Chupa un huevo, hijo de puta No Voy, 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 voy Voy con un huevo Nos quieren robar el amarillo Nos quieren robar el amarillo El amarillo se queda, desgraciados Se queda Dale, defendamos Hay que defender ahora Defender a muerte, a muerte A muerte Que no pasa ni Dios Aquí no pasa ni Dios No, se fue Nos ha quedado un amarillo Uno con uno, uno con uno Vamos, 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 vamos Wow Vamos un poco de brazos, eh Se va el rojo Se va el rojo, se va el rojo Hay que cogerlo, hay que cogerlo Desgraciado Lo tengo, lo tengo, lo tengo El mío, 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 mío Lea, que lo tengo yo, pibe Me cago en Dios No, nos sacaron los dos dorados Me está jodiendo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Dale, sí, venselo Me cago en la puta de oros Hay que cogerlo, hay que cogerlo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Creo que lo tengo, creo que lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Es mío, es mío, es mío No, hijos de puta No Uh, por qué poco Oh Es demasiado estresante este juego No me gusta nada Oh, mapa nuevo Leyendas del aro Hombre, este es nuevo, eh Sí, es el del tirarse en los aros Pero con un castillo Castillo Si me hacéis un del revés ahora Yo lo juego después Te lo digo, eh Deja de llamar a la desgracia Que te lo van a hacer Te lo digo, eh No, no, es que lo quieren hacer ¿Qué más da que lo diga o no? Que se los recordás ¿Qué hay que hacer? Salta a través de los aros Recordad que se suscriban con Twitch Prime No que te tire el aro Suscríbete con Twitch Prime Coño Si tienes una, 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 una mes gratis ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, mira, jodeme Jodeme que se puede ¡Ah! Me vuelve loco Mira, encima yo lo estoy corriendo Para que esto forro Venga Vale, he pasado uno Ay, casi Vale, dos ¡Eh! ¡Si lo he pasado! ¡Si lo he pasado! ¡Si lo he pasado, tío! ¿Cómo que no lo ha guardado? ¡Si lo he pasado! Hostia, que hijos de puta Que lo he pasado, tío ¡Oh! Cuatro Va, va Que me quedan dos Hostia, que me quedan dos ¡Vamos! ¡Oh! Que me quedan dos, tío Vale, uno ¡No! Me van a eliminar Me van a eliminar Mierda Me queda uno 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 Vamos, que me queda uno ¡Por Dios! Vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Me clasifico, me clasifico ¡Vamos! 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 ¡Hasta la última! ¡Fuente la última! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Fui el último! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La única persona Sobre la fa de la tierra Que festeja ser último ¡Vamos! Dios, que mal lo he pasado Joder, estaba un aro, tío ¡Vamos! ¡Fui el último! ¡Y ha habido uno! ¡Ha habido uno! ¡Ha habido uno que lo he pasado Y no me lo ha contado, eh! Ha habido uno que no me lo ha contado ¡Hijos de puta, tío! ¡Hijos de puta en este juego! Me gustó mucho este juego Este modalidad me gustó mucho Creo que es un poco sustituto De las colas, ¿no? ¿O qué? ¡No! El de las colas es mucho ¡Acá! ¡Míralo! El de las colas ¡Ay, hijo de puta! Me lo han robado, me lo han robado ¡Mierda! A ver, a ver, a ver Piensa, piensa, tranquilo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Perdí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al último minuto! ¡Al último segundo! ¡Ja! ¡Grande! ¡Ojo, quedan siete! Final, esto es final ya ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Mira, como gane la corona ¡Hexágonos no, por favor! ¡Hexágonos no, por favor! ¡Por favor, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! La que gané yo en directo ¡Vamos! ¡Exacto! Esta es asequible ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Has sido por el maestro Marcos! Si ves que va primero agarra lo que están atrás ¡Vamos! 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 Maestro, ¿dónde está el maestro? Maestro ¿Marcos? No, yo estoy muerto, leen ¡Ah! ¿O sea, solo el maestro pasó? Sí, solo el maestro ¡No! Bueno, ya he perdido Vale, vale, vale Espera, espera, espera Vamos, 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 vamos ¡Uf! Jodido, jodido Esto es jodido, esto es jodido, ¿eh? ¡Tú puedes, maestro! ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes! ¡Tú puedes golpearte menos! Sí, la próxima ¡Espérala, espérala! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Qué, perdiste? ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Pero si estaba saltando yo, tío! ¡Estaba saltando yo, tío! En mi pantalla habías ganado vos En mi pantalla habías ganado ¡Ah, y a ver! Vamos a ver qué tal helojado está el maestro ¡No! 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 Odio este juego Odio este puto juego, tío Odio este juego, tío ¡Hijos de puta, tío! Deja la silla, que la silla tiene más chance que vos Joder, tío Chupame un huevo, gente ¡Mierda! Dale, perdedor, que te estamos esperando Al final, nosotros perdemos Para darte una oportunidad vos Y no la aprovechas ¿Te das cuenta? Hostia, hasta no la he probado ¿Esta cómo es? Pruebenla si veo tu stream, si quieren Ah, bueno, como quieras Hostia, esto es un poco Dark Souls, eh Hostia, qué guapa, tío Mola, ¿no? Madre mía Madre mía ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué dices, loco? Vale, 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 vale Mío, 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 mío ¡Uh! Menos mal ¿Y esto ahora qué? El puente evadizo ¡Hola, hola, hola! Corre, 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 corre ¡No! Vale Hostia, vale, vale Complicada, eh Parece que no, pero es complicada, eh La rueda de la muerte ¡Buah! Para mí es la mejor Vamos, vamos para allá, eh ¿Esta es la que se caen o no? Sí ¡Buah! Estoy jodido Como se caiga una de estas dos, estoy jodido ¿Puedo saltar al otro lado? Sí, creo que sí Vale, sí Si voy por el centro sí que puedo saltar No sé, eh No lo tengo claro, eh ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Uf! Bueno, bueno, bueno ¡Uf! Vale, vale, vamos, vamos No me tiembles, no me tiembles ¡Uf! ¡Buah, tío! O todo o nada O todo o nada O todo o nada ¡Dios! ¿Cuál va a temblar? ¿Ahora se cae alguna o no? No, no, ya no se caen ¿Ya no? Lo máximo son dos plataformas Bueno, estoy solo, o sea que Eh, eh, eh Puedo tener suerte de que se maten entre ellos Vamos ¡Uf! ¡Uf! Vale Vale Vale, vale, vale Muy cerca esa, eh ¡No! ¡Manco, manco! ¡Lo acabo de ver! ¡Lo acabo de ver! ¡Ya chupamos un huevo p***o sudata de los p***es! ¡Manco, mi p***! ¡Manco, manco! ¡Te voy a dejar y yo con la de p***es! ¡Que me vas a hacer hijo de la grandísima p***a que soy un manco! ¿Cómo saltas eso? ¿Cómo saltas eso, eh? ¡Pedazo de c***o! Eh, desde fuera es muy fácil, eh Desde fuera es muy fácil Pero cuando estés ahí, hijo de c***o Te he visto a fallar también los aros, eh ¡Paquete! ¡Que eres un paquete! ¡Oh! ¡Manco, dice! ¡Hijo de p***o!